Este martes, durante una conferencia de prensa, se dio a conocer sobre el resultado del operativo Fiesta Segura. La actividad se desarrolló en la Dirección de Policía del Alto Paraná. El comisario Jorge Fernández, titular de la institución uniformada, manifestó que el personal policial reforzó la seguridad en todo el décimo departamento durante las fiestas de fin de año. Los agentes policiales resaltaron la aprehensión de un ciudadano brasileño requerido por autoridades del Brasil. También se efectuaron cinco allanamientos se incautaron 25 motocicletas y 23 automóviles, en diferentes circunstancias. Por otro lado, se registraron un homicidio, seis suicidios, cuatro ahogamientos, 18 robos y siete denuncias por violencia familiar. Bueno, nosotros tenemos que mejorar, de hecho, que sí o sí, apretar más en la ciudad. Dentro de la ciudad, sí va poco, poco, hecho, bonito también. Pero sí en los barrios, en los barrios donde tenemos varios asentamientos en la zona, donde nos dirigimos hasta de esa zona. Y estamos apretando. He dicho que va a continuar. El trabajo policial no termina aquí. Continúa y vamos a estar apretando más. También, así como les estaba diciendo, trabajar con la ciudadanía. Ganar nuevamente el espacio que con la gente de los barrios y principalmente de los barrios. Vamos a salir de los asentamientos y acercarnos más a la policía con su gente. Gracias. 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 Gracias.